Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo episodio de la campaña de Harganeth con Gelebron. Este capítulo está grabado, este es el primer capítulo que voy a publicar grabado de esta campaña. Y bueno, esto tiene un motivo, bueno, lo vamos a ir hablando mientras hago cosas. Esto tiene más o menos el motivo por el cual lo estoy haciendo grabado, aunque ya os digo que esto no tiene que ver, quizá hagamos algún directo más de esta campaña en Twitch. Básicamente tengo que ir subiendo capítulos de esta campaña grabados, de unos 40 minutos aproximadamente, a veces serán algo más, a veces serán algo menos, no sé, pero ahí va a estar más o menos la idea de yo mantener la atención en que sean unos 40 minutillos. Básicamente porque, bueno, con el torneo es evidente que he tenido que interrumpir otras cosas. El contenido del torneo, pues, me hace que me tenga que dedicar, quizá debería haber me ha gustado la habilidad ahí, pero bueno, que me tenga que dedicar un poco más a esto, ¿no? A la campaña, o sea, al torneo en sí. Entonces, pues, la campaña no tenía incluso otras cosas que he querido traer al canal, como Blood Bowl, etcétera. Pues, simplemente... Se han quedado un poquito más de lado, de momento. Lo cual no quiere decir que lo vaya a abandonar, ni mucho menos. Eso es lo que quería decir más o menos. Entonces, algo que más o menos me encaja ahora mismo, sería el ir... El ir grabando estos capítulos, que quizá incluso pueda meter algún corte para turnos en los que quizá... No os digo, quizá en este capítulo todavía no meta cortes, pero quizá, más adelante, sí, lo haga. Principalmente por eso que... Que os digo. Ah... No sé si meter... A ver, vamos a pensar... Aquí ya tenemos que ver aquí. Esto ya lo tenemos. Tenemos también el mantenimiento ultra reducido. Ah, 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 ah... Público. Puntos de golpe. La manticula realmente, a no ser que pillemos la hacedora de viudas. No me voy a meter todavía. Creo que ahora mismo esto es lo mejor que me puede venir. Vale, pues eso. Vamos a... O sea, voy a ir publicando los capítulos y voy a ir grabando. Quizá en este no, porque es un poco más explicativo. Y en este, pues, todavía trataré de ir haciendo las cosas y tal, como si fuera un directo. Pero, yo os digo, no sé qué os parece la idea. Hacerlo un poco más tipo guía, en plan... No tipo guía en todo el 100% del sentido, pero quizá quitar trozos, sobre todo entre turnos, en los que no pase nada. Incluso turnos en los que me tarde demasiado tiempo en pensar e ir haciendo algún que otro corte. Puede ser interesante. Decreto disponible, así que he vuelto a reconquistar... Para adentro. Y bueno, pues ahí está. Bueno, tenemos ahí esos señores que son los últimos del... Bueno, ahí está también la narice por aquí. A ver si se anima a la fiesta. Me encantaría, sinceramente, que se animara a la fiesta. Como digo, pues eso, un poco para ir encajando, porque a mí, la verdad, me apetece jugar a esta campaña. Tenía tiempo ya que quería... Vamos a guerrear. Bueno, pues vamos a guerrear. Lo de siempre esto va a ser que vamos a tener que lidiar con el puto bug de... De los refuerzos. Intuyo, ¿eh? Vamos a ver si me da una sorpresa agradable el juego, pero... Me da la sensación de que no. No sé. La mayoría de ocasiones en las que seguíamos jugando hasta que metan el jodido parche que arregle eso. Vale, por lo menos no es tan jodido y viene por aquí. Que no está mal. Podría ser mucho peor, ¿eh? Podría ser muchísimo peor. Además, también otra cosa que he hecho ha sido ponerme el BTL Camera Mod. Voy a jugar con el mod de cámara, que yo creo que eso lo debería haber hecho desde el principio. Sinceramente, así podemos acercarnos a las unidades. Es cierto que, aún así, Legendario es una de las putadas que tiene, que no... Puedes meter... Movimientos así muy cinemáticos y eso me jode muchísimo, sinceramente. Vamos a echarnos hacia el lado, aquí. Vale, ¿dónde está? Vale, aquí está nuestra Señora Hechicera. Bueno, vamos a mantener ese grupo ahí. Bueno, realmente tampoco necesito... Y esta gente no sé si meterá alguno... Si pudiera esconderlo... Por aquí, ¿qué puedes esconder? ¡Oh, oh, oh! Ahí estaba, ahí estaba. ¡Joder! Ahí está, vale. Entonces vamos a pillar. Este lo vamos a dejar un poco más aquí. Vale. La historia de todo esto es que... Tiene un cañón y eso me jode muchísimo. Luego los mastines también, son jodidos. Son unos cabrones. Pero tenemos aquí unas tropas de refuerzo bastante buenas. Bastante frescas. Que vamos a poder utilizar para... Así que con un poco de suerte el cañón. Está un poco bizco. Y no nos da mucha turra. Madre mía, verás. Madre mía, en todo el centro. Vea precisión. Me cago en su puta madre. No sé si nos podemos esconder en el bosque. Parece que no. Ahí está. Vamos a pegarnos con ellos. Ya está. No hay más remedio, pues nos pegamos con ellos. Y ahora vamos con esta gente aquí. Vamos a meter a esta gente contra esto. Vamos a meter... Vamos a tratar de hacer que se apelodotone las tropas un poco. Porque... Nos conviene. Con esta habilidad nos conviene bastante. Luego también tenemos mucha potencia de disparo. Ya tenemos aquí el cañón. Para meterle mandanga. Métele mandanga. Vale, entonces la idea es que se apelotonen aquí un poco las tropas. Vamos a atacar ahí. Soltarles un chorrazo ahí. Tremendo. Cuando podamos. Sí. Vamos a meter esto ahora. Está aquí el general del ejército jodiendonos. A ver, se nos ha ido esa tropa. No pasa nada. Si perdemos una tropa ahí, no pasa nada. La verdad, sinceramente. Aquí seguramente... Con los disparos... De hecho... No, no hay llego. Pero bueno, vamos a irnos acercando. Madre mía, que destrozo. Las ballestas de los elfos curos son una barbaridad. Vale. Vamos a retirarnos una de las unidades y que no quiero que muera. La verdad. Así que vamos a retirarla por acá. Vamos a tirar esto por aquí. Vamos a avanzar con nuestras lanzas. Lanzas para delante. Y bueno, la verdad que la batalla está muy favorable a nosotros. La magia... Ha hecho lo que tenía que hacer. Madre mía, están tirando unos bolazos de fuego. Hijo de puta. Míralo. Nos destroza, eh. Con el colabola de fuego. Qué cabrón. La verdad que voy a necesitar el robo almas, eh. Ah, no mucho tardar. Ah, no mucho tardar. Voy a necesitar ese robo almas bien fresco porque... Uff. Qué sufrimiento. Vamos al ataque ya. Totalmente. No creo que... No voy a tirar un viento de espada. No sea que nos jodamos la vida. Y bueno, aquí esto ya listo. No era una batalla muy difícil. Victoria decisiva. Pues eso. El robo almas... La verdad que las hechiceras son muy buenas, eh. Para la campaña yo creo que... Salvo sorpresa... Vamos a tirar de hechiceras como generales alternativos a Gelebron. Vamos a hacer Gelebron y hechiceras. Porque las hechiceras realmente luego... Si las vamos subiendo de nivel van a pillar dragón. Y si pillan dragón realmente... Muy bien. A ver, vieja sangriento. Mata cosas. Por favor, dame de riquezas. Habilidad manto de estrella oscura. ¿Verdad? Mira, esto está de putísima madre para esta hechicera. Vale. El robo almas va a ser indispensable. Vamos a meternos esto también. Vamos a... Las hechiceras oscuras además. En concreto, las de la muerte. Quizá me las voy a plantear también. Metérmelas. Pero las hechiceras oscuras son... Muy, muy buenas. Para la campaña. Asina inmortal. Sortilegio de Cain. Los puntillos de golpe extra. Estoy por reventar la cara a este tío. No sé si me declara. Porque luego estos cabrones son muy traicioneros y te declaran la guerra. Vamos a ver. Bueno. No sé. Lo que sí voy a hacer va a ser romper este asedio. Sí. Yo creo que nosotros teníamos un dragón, ¿verdad? Perfectísimo. La batalla no debería ser muy complicada. Los engendros del caos con rango 3 son durillos. O sea, no durillos, sino que hacen mucho daño. Y eso sí que a lo mejor me preocupa un poco más. Pero creo que tengo suficientes mecánicas para deshacerme de todo el ejército de una manera muy fácil. Porque además no tiene... Vamos a arriesgar, total. No tiene arqueros a caballo de esos cabrones, entonces... ¡Oh! ¡Seis, siete! ¡Vamos! Dos puntillos, mano. Entonces, señores. Vamos a hacer esto aquí. Vamos a poner a esta gente aquí un poco más de cebo. Corsarios del Arca Negra aquí. Vosotros aquí. Vosotros aquí. Listo. Esa es una por aquí y otra por aquí. Y el dragón para adelante, que es el que se va a encargar de cepillarse medio ejército. Vale, este es el lágrima y este es el que explota. Vale. Pero la verdad que sí, con las habilidades hay más. ¡Uf! Joder con las bolas de fuego. Me cago en Dios. Ahí me da, macho. Tienen este tel erigido las putas bolas de fuego. Es tremendo. Además, me va a tirar 300 bolas de fuego. Lo estoy viendo venir. En fin. Los engendros que van para allá. Vamos a tirar un buen aliento aquí. Vamos a ver. Para que sea bueno. Bastante, bastante, bastante bueno. De hecho. Y bueno, pues eso. El dragón nos va a hacer media partida. La verdad. Bastante más efectivo contra bárbaros que contra... De hecho. Vamos a hacer una prueba. A ver si se mete... Con... O sea, si se van todos aquí. A por mí. Que eso me quita vigor. Bueno, la explosión quizá no la voy a hacer, no. No voy a hacer la explosión porque me parece que me quita vigor, ¿verdad? Me quita el... Menos... Sí, me quita mucho vigor. Entonces no. Pero le vamos a joder la vida a este hombre. Vamos a hacer unas cargas que lo va a flipar. A ver si los engendros van para allá. Mientras los engendros estén por ahí... O sea, los engendros necesito... Focusarles con todas mis ballestas. Esa es la idea. Para lo cual quizá estar un poquito así como cerrado... Nos va a ir mejor. Se van acercando ya. ¿Veis? Le estamos poniendo hasta arriba al señor este. El dragón es muy poderoso. Ahora mismo para las rebeliones y demás es... Una herramienta increíble. Nos va a venir genial. Además tenemos los alientos y tal. Vale. Vale, los engendros van a llegar. Les vamos a meter un focus que lo van a flipar. Vamos a meter un aliento aquí. Muy buen aliento. Madre mía. Media unidad casi. Perfecto. ¿Lo veis? Los engendros si nos llegan al cuerpo a cuerpo nos van a hacer mucho daño. Pero si no, tampoco... Son especialmente preocupantes. Entonces, bueno. Y además el general ya os digo. El general se lo vamos a destrozar con el dragón. Salvo que haga alguna cosa rara. No va a tener gran cosa que hacer ahí. ¿Podemos tirar otro viento? Sí, perfecto. Es que no quiero que me toque con los engendros. Entonces los ralentizamos así. A ver, no tengo todavía aliento. Las habilidades vamos bien. Los engendros están ya virtualmente muertos, sinceramente. Vamos a volver a tirarle esto. Vale. Ahora vamos a por los ballesteros. Vamos a cargar aquí. No, no. Los otros aquí. Quería estos. Ok. Se está acercando aquí con las alabardas. Espérate. Vamos a tirarle otro aliento de dragón a los alabarderos. A ver si llegamos. Sí, las dos unidades. Perfecto. Ahora vamos a rematarle a este tío. Y bueno, aquí parece que los... Estos con armas normales nos joden un poco, pero... No estamos mal. Hemos agotado una de las habilidades ya. Las alpías están... Bueno, el general ha desaparecido. Lo hemos hecho picadillo. Así que vámonos al aire y vamos a rematar unidad. Vamos a rematar este flanco primero. Vale. Las ballestras de los elfos oscuros son increíbles. La verdad. Son muy poderosas. Muy, muy poderosas. Retírese. Que a ver si no vamos a hacer mucho fuego, amigo. Eso está feo. Ok. El dragón. Vale. Vamos a rematar alguna tropa. No tengo yo tampoco mucha, mucha velocidad, pero algo sí tenemos. Así que vamos a aprovechar. Quizá... Quizá... Eh... Lo que más me interesaría quitarme de en medio son los guerrero del casco con alabarda, sinceramente. Pero bueno. Aún así, la batalla ahora, si no utilizaré la habilidad de estas, explotaré una unidad de estas. Incluso la propia... A ver si no estamos haciendo un contacto pleno. El dragón va a ser mejor. Así con eso... Bueno, tampoco ha sido la hostia. Pero bueno, como mantenemos la persecución... Terminaremos matándolas. Y bueno. Pues ya con esto... Creo que nos quitamos de en medio... Ese problemilla de los ejércitos del ritual. Y ahora pues nos tendremos que dedicar a matar otras cosas. La decisión es saber qué nos dedicamos a matar. Porque podría irme al norte y seguir peleando con bárbaros. Que podría ser bastante conveniente porque puede hacer muchos esclavos muy fácil. O podría tirar hacia Nagarice. Lo cual me da un poco más de respeto porque Nagarice... He visto por ahí... Bueno... No debe tener malas tropas en este estado. Entonces puede ser peligroso. Aún así... Depende, supongo, también de qué ataquemos exactamente. Este lo puedo rematar, supongo, aquí. Me saldrá una simulación pésima, como siempre, pero... Aún así, mucho me parece para lo que tenía este hombre. Adelante. Enemigo muerto en combate. Muy bien. No le puedo meter de objetivo eso, ¿verdad? En fin. Yo qué sé. Mata cosas, por favor. Ataca cosas por ahí. No le puedo dar orden, ¿verdad? Sí. Me acuerdo. Quiero recordar que no se podía dar ordenes a eso. Vale. Entonces tenemos a este señor. Señora. Que tiene sombríos. ¿Qué más tenemos por ahí? Mira, tenemos... Tenemos un asesino que... Vale. Es más o menos lo que me pensaba. Tengo que mandar un... Es este a la antigua ciudad de Quintex. Pues vamos a procurar llegar por mar. Porque no me fío. Hay mucho alto elfo por estas zonas. Y esto también debería haber escaben y... Y demás, entonces no sé. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Esta rebelión... Bueno, ahora supongo que volverá a hacer el asedio. Y se lo podremos volver a quitar. Vamos a ponernos en marcha con esta señora. Entonces. Es que Caron Car que tiene. Caron Car podría ser bastante apetecible ahora mismo. Porque esta zona... Toda esta zona de aquí no me preocupa lo más mínimo. La puedo defender yo creo que perfectamente. Esta ciudad es buenísima. Se defiende sola casi. Aquí con el apoyo de este personaje vamos bien. Con lo cual la idea sería hacer una incursión en Caron Car. Y tratar de quitarles la capital. Es la capital. Sí, o bueno. No sé si quedármela o no. Porque quizá sería tragar mucho. Tenemos un territorio bastante vasto para llevar los turnos que llevamos. Tenemos bastantes cosas. Fortificar no sería mala idea. De hecho debería fortificar hasta todos los puertos porque... Aquí tengo hecho esto. Para el orden público. Por lo menos que no sea una batalla fácil. Si me quieren quitar una ciudad... Que les sea lo más jodido posible. La columna negra... La columna negra pertenece... Vale, esta parece que no está mal. Está bastante fortificada. Esta es la ciudad que está aquí en medio. ¿Qué más? ¿Qué más me puedo gastar la pastalla? No está del todo fortificada esta ciudad. Podría ser interesante porque está... Todas las que dan al norte con los bárbaros. Los bárbaros... No dudaría que me vayan a declarar la guerra. Porque... No sé si estarán de hecho en guerra con Malik y con alguno de estos. Por lo tanto, no sé. Alianza militar sería cojonuda, pero... Por lo que sea, Malik no está muy por la labor. Aquí me va a salir una rebelión. Ok. Lógico y normal. Entonces, bueno. Debería gastarme pasta... Bueno, en alguna cosa. O si no, ahorrarla. Para el siguiente turno ver si puedo... Hombre, también tenemos esto por aquí. No sería mala idea. Vamos a hacer eso. Y... Debería procurar batallar mucho con Helebron en los próximos turnos. Lo máximo posible. Vale, estos pasan de nuestro culo. Vale, se me ha... De hecho, no sé si se ha metido dentro del... No sé si se ha metido dentro de... De la ciudad esa. Entonces, vamos a mantener... O quizá debería bajar por el otro lado. No sé si debería bajar por este... Por el lado derecho o por el lado izquierdo. Tengo serias dudas, la verdad. Quizá en algún capítulo más adelante, cuando se plantee algún dilema de estos... Pues haga un corte y lo piense detenidamente. Vale, esto... Bueno... En fin. Muchas tropas he perdido, ¿eh? Yo con el aliento del dragón y con el dragón... No creo que me hubieran tocado. Pero es lo que hay. Es el autor resolver. Y hay que receptarlo. Esto parece que van a ser rebeliones de ejércitos de bárbaros. Lo cual me viene bastante bien. Una fuente de ingresos bastante buena. Así que vamos a dejar que suban. Aunque nos saquean y eso nos jode un poco. La idea sería... Si me muevo aquí, vamos a ver qué pasa. Porque supongo que este se excitará y se irá a un lado. O se refugiará en la fortaleza o no sé qué hará. Pero vamos a ver si podemos llegar a Karonkar. Y si estamos en Karonkar... Si podemos machacarle Karonkar... Uy, qué susto, tío. Pensaba que era el héroe ese de Nagarice que... Hay un héroe en Nagarice que... Bueno, no sé si habéis jugado alguno a la campaña de Nagarice. Que bueno, que lo tienen. Cuando te enfrentas a ellos lo tienen. Que te asesina automáticamente a cualquier personaje. Entonces es muy, muy peligroso. Y no le quiero ver ni en pintura a ese personaje, si soy sincero. No le quiero ver ni de coña. Porque es que te destroza el cabrón. O sea, como me mate, por ejemplo, a Helebron. Que vale que Helebron luego tarda X turnos en volver. Es poco. Pero me destruye. Porque Helebron ahora mismo... Con el mantenimiento reducido que tiene. Es bastante clave para mí. Y lo necesito, vamos. Necesito aunque... Esperamos, sin la más mínima duda. Ahora mismo. Luego Nagar, no sé muy bien qué está haciendo. A ver si podemos... Si pudiéramos hacer una alianza militar con ellos. Sería genial porque veríamos un poco a qué se están dedicando. Capacidad de movimiento... Bueno, lo dicho. Estos capítulos no quieren decir que no vayamos a hacer más capítulos en directo. Me gustaría insistir en eso. Porque, bueno, que a lo mejor en directo también me va a apetecer. Pero una vez... Si yo grabo una tanda de dos, tres capítulos... Quizá sea eso. Este primero lo voy a publicar. Y, bueno, que la gente y tal... Que me diga qué le parece. Si quiere que recorte el tiempo entre turnos y demás. Si no, si os gusta escuchar mi preciosa voz y mis razonamientos. También lo entenderé. Y, pues, no los cortaré. Pero... Creo que podría ser interesante porque... A lo mejor de cara a publicarlos... Uy, 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 uy. Ese personaje no será quien yo pienso. Es que, ya os digo. Estoy acojonado con el personaje ese de Nagariz. Me da un mal rollo ese bicho. Y es que, además, eso. Se estampa en tu cara. Te asesina y... Es que no puedes hacer nada, tío. Qué sorpresa. A ver, bueno. Me han declarado la guerra. ¿Qué vamos a hacer? Tampoco... Es un drama. A ver, era bastante previsible. De hecho, quizá directamente podría haber mandado a Gelebron al norte. Porque también hay asentamientos en el norte que podía pillar, que me vienen bien. Que son de clima apropiado. Yo he visto moverse dos cosas aquí. Me da muy mal rollo, eh. Lo del cabrón ese de Nagariz, eh. Me da muy, muy mal rollo. Me puede destrozar. Vamos a avanzar con cautela. No seas tú. Vale, no. Es un señor del conocimiento. Perfecto. Pues se está haciendo un espamazo de agentes el... El señor este de Nagariz. Es que no descarto que me lo saquen en la cara en cualquier momento y me asesine algo. Es que es tan cabrón... Que capaz es de hacerlo. Bueno, Gronz está por ahí. No sé si vendrá alguna cosa por aquí por el norte. De momento por aquí yo creo que más o menos... Hombre, si me hiciera esto ya estaría más tranquilo. Quizá puedo tratar de... Bueno, a ver. Lo ideal sería que este señor se pusiera las manos a la obra y llegara... A un sitio razonable donde pudiera... Me ha subido a nivel este hombre. Pues esto. Ay, madre mía. ¿Qué rituales vamos a hacer? No sé. A ver si nos dan dinero, tío. Esto necesito que empiecen ya a llegar a... A donde tengan que llegar y que... A ver donde este se va a mover o algo. No. Guay. Entonces, Nagarice yo creo que sería muy apropiado para mí quitarme la de en medio. Principalmente porque, ya os digo, el... El que te pueden asesinar un personaje tan fácilmente... Los convierte en un rival bastante serio, iría a tener en cuenta. Vale. Hostia, está aquí Tirannock. Bueno, es un ejército bastante... Sencillito. Alright. Pues vamos a hacernos un ariete. Y si podemos, pues, directamente reconquistar Caroncar, pues será muy, muy genial. Este no me intimida mucho el ejército. No sé si, de hecho, podrá llegar aquí, pero... En principio yo creo que puedo con ambos ejércitos. El de la guarnición y el otro creo que puedo con los dos. Aquí hay otro ejército. Este es más grande, pero... Falta un turno. Yo creo que no le va a dar tiempo... Puede darle tiempo a atacarme, pero... Aún así, aún con todo, si tengo las murallas, yo creo que me puedo defender correctamente. Y esta rebelión es del caos. Parece que va a ser una rebelión bárbara, con lo cual no estoy nada intimidado. Así que me voy a ahorrar el dinerito y vamos a ver qué pasa en el siguiente turno, que yo creo que va a ser lo más interesante. Y probablemente lo dejemos por ahí. No, me voy a ahorrar el dinero. No va a ser que haya alguna desgracia. Es cierto que nos quedan dos turnos. Esto no creo que vaya a pasar nada. Este es el que me da un poquito más de miedo, porque si este cabrón se va hasta la cocina y nos jode... Lo puedo pasar mal y me pueden joder el ritual. Honestamente. Quizá debería haberme quedado un poco más defensivo, pero... Es que necesito aprovechar el ritual que tengo activo este de esto, porque necesito pillar muchos esclavos para que tengan mucho rendimiento. Tengo que aprovechar estos turnos, básicamente. Es lo que quiero decir. Vale. Se mete ahí. Este se va por ahí y se mete. No. Este va a hacer que me vea para acá. Vale. Parece que no le hacemos demasiada gracia... Que le quiera quitar eso. A Nagarite. No parece que le haga demasiada gracia. Lo entiendo también, por otro lado. Tirano que va para... Bueno, Tirano me va a joder otro asentamiento por ahí. Bueno. Tocará sufrir un poco, la verdad. Pero es lo que va a tener la campaña esta. Vamos a... Hasta Tirano parece que... De hecho, Tirano parece que es bastante poderosa. Entonces, quizá... Hubiera hecho bien en ser un poquito más conservador. Pero, tío, qué lento va ese cabrón. Y es que, además... Como si lo viera, es que... A que te vas a meter en el remolino, pedazo de imbécil. Es que lo estoy viendo. Vale. Pues, eh... La columna negra... Si pudiera mover mi ejército... Es que no sé si lo voy a poder salvar aún así. Pero por intentarlo... Creo que no lo voy a poder salvar, eh. La ciudad esa. Me jode, pero... Por intentarlo, a lo mejor se arrepiente y vuelve a dejar ganéndose. Depende. Vamos a jugar con la tentación que pueda llegar a tener. La máquina. Jodido, Tirano, ¿qué? Como se ha emperrado conmigo el cabrón. Puedo darte de objetivo otra cosa que no sea esa. Perdón. Que se va a cruzar el remolino, el imbécil. Si le diera otro objetivo, quizá. Haz lo que quieras. No, no está en mi mano. Desgraciadamente. Yo creo que si tuviera los dos ejércitos, la columna negra, no tendría problemas de defenderlo. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de canon car. Vamos a ver... Sí, bueno. Básicamente va a ser... La cuestión de todo esto va a ser las murallas. Las murallas... A ver cómo están distribuidas. Vale. Ok. Yo creo que es asumible. La batalla tenemos bastante ventaja. El problema es que no sé si con mis... Con Gelebron no sé qué tal funciona Gelebron rompiendo las puertas. Eso es lo que más me puede atragantar esto. Bueno, de hecho voy a ir con los dos bichos estos aquí. No por la puerta. No sé si caben, ¿eh? Tampoco. El ariete, amigo mío... Bueno, déjalo. Vamos a tratar eso así de ir por los flancos con las tropas más importantes. Para que con suerte no me caiga mucha lluvia de estrellas. Bueno, que esta gente vaya un poco más. La gente que está un poco más escudada que vaya por el centro. Que se coman los proyectiles. Y los ballesteros que vayan un poquito también ahí a respaldo. A resguardo que digan. La verdad que esto me da un poco de igual. Vamos a ponerlo por aquí, pero... Esta gente tampoco me está aportando mucho esa humedad ahora mismo. Ok. Vale, pues vamos a salir de dudas. La guardia del mar va a ser jodida, pero como vamos a escalar... Parece que en las flancos no van a tener nada. Vamos a escalar las murallas. Y estaremos más o menos bien. Vamos a limpiarnos quizá algún... Leoncillo de esos. Joder, madre mía. Cómo está poniendo, tío. Y eso que tengo resistencia, eh. A los proyectiles. Creo, eh. Algo de resistencia debo tener. No sé cuánta, pero algo tengo. Ah, no, mierda. Que esto es en área de efecto. Joder, no tenía que haberlo hecho. No sé por qué, pero pensaba que era... ¿Estás atacando a este hombre? ¡Oh, qué buen daño! Vale, vamos a escalar por aquí. Por aquí. Los verdugos parece que van a tardar un poquillo más, ¿no? Por aquí no. Bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos contra la muralla. 5% de momento. Voy avanzando por aquí. Los verdugos que vayan por aquí. Le estamos haciendo polvo a ese hombre. Está muy bien, eh. Vamos a guardar a esta gente por aquí. Por el lado izquierdo. No haya torretas. ¿Cómo le estamos poniendo a este señor? Tremendo. Está dando hasta penilla. Bueno, no me da pena. La verdad, no me da ninguna pena. Estoy intentando utilizar la explosión. A ver si me cargo la puerta. Pero, joder. Es que tampoco, más lento tampoco va a poder ser la cosa. O sea, más lenta de lo que ella está haciendo lo creo que sea la cosa. Bueno, vale. Ya tenemos las hermanas por aquí. Los verdugos por acá. Este tío va a morir. Eso sí, nos están castigando mucho a las unidades de escudo. Pero bueno, es para lo que estaban realmente aquí. Para lo que las hemos traído. Vamos a ver si nos quitamos una de estas. Pues que no sé, tío. No sé si utilizaré esto. Es que me está dando mucha rabia lo de la puerta. No sé. Tampoco creo que merezca la pena gastármelo en eso. Bueno, tú verás, eh. Si quieres peleamos con los leones. O si quieres peleo con los... Señores estos, eh. A mí me da igual. Vale, joder. Madre mía, cómo se cepillan los personajes de este bicho. Es tremendo, eh. Bueno, vamos a por este tío. Vamos. Y vamos a ver si vamos también a irle atacando esto. A ver, cómo no nos va la explosión ahí. Dos, uno. Vale, la he tirado a la basura en esta mierda. Parece que algo de daño a la muralla sí hace, pero... ¿Ha muerto? ¿Ha muerto ese hombre? Dime que sí. Creo que sí. Creo que sí que ha muerto. Venga, avance, avance, avance ahí. Esa puerta, 52%. Va bastante bien. Vamos a ver si le focusamos a ese hombre. Otra se dice atacando. Vale, me he gastado la habilidad esa como, vamos... Como un auténtico imbécil, porque... Me ha hecho una mierda, la verdad. 58%, tío. No sé si los jinetes me aportarían a lo mejor aquí algo. Vamos a... Yo qué sé, por hacer algo, vamos a meterlos ahí contra la puerta. Vale. Bueno, buen daño. Estamos haciendo bastante daño a ese hombre. No, no tenemos nada mejor que hacer que disparar, sinceramente, ahora mismo que ese tío. Y esta gente está a punto de quedarse sin munición. Creo que es una munición muy bien invertida la que hemos... A ver si los jinetes nos dan un poquito más de puncha ahí en la puerta. Algo nos darán. Vamos a ver. No sé si subirme aquí. Realmente me voy a hacer mucho daño, como siga así. Vamos a subirnos por aquí. Puerta, 84%. Se nos hemos quedado sin munición. Vamos a cazarle a este tío. Bueno, no sé si cazarle a este tío o ir desmoralizando cosas. Tranquilamente. No hay prisa. Vamos a darle la paliza de subida. Puerta, que te quieres ir abajo ya, por favor. Vale, perfecto. Gracias. Bueno, los caballeros. Tenemos que ir a por los caballeros. Pero bueno, yo creo que dentro de poco... Nos darán la victoria automáticamente ya. Bueno, yo creo que en cuanto muera el noble, sinceramente. Si quedamos con las hermanas. Tenía que, claro, tenía que darme reserva de estabilidad para esto. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Tontería ya gastarse cosas. Y bueno, queda aquí una unidad perdida y tal, pero... El noble yo creo que no... Vamos, no debería tardar mucho en palmar. Ese hombre. Vale, listo. Y ya está. Vamos, ya, listo. Perfecto. Vamos a parar las ballestas. Que nos podemos hacer pupa. Y... Muy bien. Vale. Caroncar es nuestra. Sin embargo, bueno, pues hemos tenido un poco de coste de... De esta gente. O sea, va a ser una batalla... O sea, va a ser una campaña un poco caótica, ¿no? Si soy muy agresivo, como estoy diciendo hasta ahora... Va a ser una campaña bastante... Bastante, bastante caótica. La verdad. Uf. La voy a tomar... No sé, la voy a tomar y ocupar. Madre mía, qué pasta más está andando con esto. Qué pasta más grande. ¿Qué coño me han dado? Me han dado una espada del tormento de esas, en serio. Uh, sí, 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 sí. Qué espada tenía yo esta, ¿no? Esta se la vamos a dar a la otra. De hecho... Mielito negro. Escudo de antiechizos. Voy a darle la otra a esta. Una red de sombras. Talismán, armaduras... No me queda nada de equilibrio. Y bueno, vamos a hacer esto. Esto me lo voy a quitar. Y esto... Bueno... Podría ser interesante. Aprovechando que estamos aquí, podría ser interesante... Reclutarme un par de elfas brujas. Sí. Pues mira. Un par de elfas brujas para el saco. Eso sí, me voy a quitar esto. Eso lo voy a dejar libre. Y vale. La idea... A ver, bueno, el problema lo vamos a tener aquí. Principalmente... Este va a ser el mayor problema. Que vamos a tener. La verdad. Bastante problemilla vamos a tener ahí. Tampoco hay gran cosa que pueda hacer. Va a ser... Cuestión de ver qué pasa. Pero bueno. Vamos a dejar el capítulo por aquí, yo creo. Vamos a dejar estas batallas... O esta incógnita para el próximo episodio. Porque... No sé. No lo tengo muy claro. Probablemente Nagarice... Joder, Dios. Es que cada vez que un héroe de Nagarice... Me da pánico. Probablemente Nagarice... Trate de recuperar Karonkar. Esto lo tienes fortificado, hijo mío. Porque te puedo ir ahora mismo a la cara... Y te vas a cagar. Puede ser una batalla bastante dura, pero... Puede ser bastante provechosa. Si nos quitamos dos ejércitos de Nagarice... Mermarles el poder cada vez más... Puede ser muy interesante. Ya os digo. Me jodería bastante que Tirano me quitara esto. No sé si tiene capacidad. Yo creo que sí puede tener capacidad de... De joderme. Es cierto que tengo yo aquí elfas brujas. Sí que tengo tal. Pero aún así son 20 estandartes. No sé si voy a ser capaz de... De quitarme en medio eso. En fin, chicos. Lo dicho. No sé qué tal os ha parecido este capítulo grabado. Como digo. A lo mejor lo suyo sería... Meter algún cortecillo. También me quieren joder por aquí, macho. Un puto Tirano, ¿qué? Me quiere joder por todos lados. Estoy hasta por pedir la alianza. Estoy por pedir la alianza a estos tíos de aquí al lado. A ver si me ayudan contra los elfos oscuros. O sea, contra los estos de Tirano. Una pena, ¿eh? Mmm, alianza militar. Qué sexy. No. Bueno, chicos. Lo he dicho. Voy a dejarlo por aquí ya. Ahora sí. Pues eso. Espero que... Os mole la campaña. A mí me está molando mucho la campaña de Harganet. De Gelebron. Y pues nada. Si queréis que vaya haciendo cortes en ciertos momentos del capítulo, decídmelo. Si queréis verlos así a pelo, a natural, pues también decídmelo. No hay problema. Yo puedo hacerlo de las dos maneras. De hecho, me sale mucho más fácil. O es mucho más sencillo para mí hacerlo de esta manera. O sea, que lo veáis del tirón. Porque así no tengo que andar editando nada. Así que bueno, chicos. Pues lo dicho. Probablemente me quede grabando un capitulillo más por aquí. Y eso. Pero nada. Espero que os haya gustado mucho este episodio. Y nada. Pues nos vemos en el próximo vídeo. En el próximo directo. Adiós.